Muy buenas a todos compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, ¿vale? Estoy super afónico Pero bueno, acabo de venir de fiesta y me he encontrado con este nivel Con the longest level ever, es decir, el nivel más largo del mundo Y me han dicho que dura dos putas horas No sé si es verdad, ¿vale? Os voy a dejar aquí la idea 15.430.558 LOL 0% Madre mía, miedo me da, ¿vale? Si es insane, pues le voy a dar nueve estrellas y un like Bueno chicos, vamos a empezar ya con el nivel, ¿vale? No sé si de verdad es tan largo o es que la gente lo ha exagerado Así que vamos a probarlo un poquito y a ver qué cojones es esto Porque a lo mejor es un nivel facilito y todo Solo que la gente, pues... Yes, dos hours Eso me inspira poca confianza, la verdad, ¿eh? A ver... Por ahora parece fácil para ser un insane, ¿vale? Parece un nivel bastante facilito Tío, ahí ves que la palma encima ¡Hostia! Lo que viene por detrás ahora, loco Uff, pero es casi la palma, ¿eh? Ahí ¿Cuánto llevo, tío? Joder, me pone... Hostia, llevo un 0% todavía, ¿qué cojones? Es decir, ¿llevaré medio minuto y llevo un 0%? Uff... Uff... No, 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 esto es fácil Madre mía... Entre que no son buenas horas de la mañana Y que es aburrido, no tiene nada, absolutamente nada de decoración Y esto de igual ¿Qué cojones que aburrimiento? Pero hostia, no he hecho ni un 1% creo Voy a mirarlo, a ver, lo pauso 0% Vale, al pelo Hostia, que a lo mejor si son 2 horas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Madre mía, ¿pero qué cojones ha hecho esto, tío? ¿Y cómo lo ha verificado? Es decir, que ganas sí que tener para verificar un puto nivel de 2 horas, ¿eh? Son... Hostias 0% Venga, chicos La buena vida Vale, y Wave otra vez Vale, bien Sí, que increíble Es decir, ya podría haber algo, tío Pero yo que sé Bueno, aunque horror, no son este puto nivel ¡Oh, oh, oh, oh! Loco, 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 loco Vale, pues siento Es imposible que me mola Vale Y esto es... Vale, aquí no tengo que hacer nada Perfecto Hostia, yo vine un 1% loco Al pelo Oye, esto del Y esto es sobre ¿No se quita, o qué? Estoy viviendo aquí ya media hora Y creo que nada Bueno, esperadlo No hay nada nuevo, así que os puedo mirar y toda la cámara Uy, ahí casi la lío Los Souls, pero voy a mirar la hora que es Mirad, vale, no sé si se verá bien la hora Pero son las 3 y 29 de la madrugada Es decir, es tarde, tarde Si llevo la pantalla reventada Porque se me cayó el otro día en la biblioteca Y nada, ahí se ha quedado Y tengo que ir a cambiarla, ya lo sé Pero no es momento todavía de cambiarla Ya a lo mejor la semana que viene O si eso, iré a cambiarla Vale, la canción se ha ido Por lo que ahora ya encima sin canción Que es todavía más aburrido Un 1% llevo todavía, qué puto asco Es decir, cuánto dura el UFO este, hola Es decir, tremendamente aburrido Hostia, os digo que dos horas No me voy a quedar aquí grabando, vale Eso tenerlo más claro que el agua Hasta las 5 y pico no me quedo yo aquí grabando ni de coña Lo que voy a hacer es, como mucho voy a llegar al 10% Que el 10% de dos horas, 120 minutos Sería 12 minutacos grabando, eh Es decir, que es también un tochaco guapo Un 2% llevo ya, mira Me voy a quedar hasta el minuto Es decir, hasta el 10% Y ya me suicido Porque vamos, esto es imposible De verdad, quien tenga los cojones de grabar esto Ole sus cojones, de verdad, eh Ole su polla gorda Por haber grabado esto, porque Dios mío, pero es que encima es aburridísimo Que si hubiera algo Pues nada Es decir, aquí no hay música, vale, chicos Pero yo os voy a poner canciones Os voy a poner música de No Cupirate Song Porque es que si no encima os vais a aburrir Más que nada Yo voy a parar ya de hablar Porque es que me voy a quedar afónico Más de lo que estoy aún así Me voy a quedar aquí de tranqui Y nada, ya pasar el nivel Ya si queréis adelantar un poquito el vídeo Porque es que si no es un tostón Que flipas Es decir, como sea así todo el rato Con el UFO este, tío Me pudo morir, vamos De ver el asco Así que nada Hostia, un 3% Ole, ole, ole Oye, de verdad, tío Esto que mierda es Son las 3 y 32 Perfecto Hostia, que me duermo Me voy a quedar dormido al final y todo Ya lo verás Me voy a quedar más dormido que nada Socio Llevo todavía las 3 y 33 Mirad, vale Llevo ya 4 minutos grabando Es decir Me cago en la cona, tío A los followers Venga No sé por qué en el ordenador me pone que son i33 Y en el móvil me pone que son i32 Uy, que casi la palmo Venga, 4% Va, va, va Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Voy a poner un poco de música con el móvil Que bueno, luego la quitaré Porque a ver si no me ha soltado el copyright Para que si no Hostia, es ahí, loco Es que si no Me voy a morir aquí de aburrimiento 5, vamos, vamos Hostia, vamos Eh, rapa, papi Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta Saluda con ganas estos días Todo lo que cambia en mi puta Usa, me cago, vamos, vamos Life 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 Música Todo cambia Música Life Eh, 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 eh Que los bloques se están moviendo y no me gusta ni un pelo, eh Oh, oh Y va a pasar algo Esto no me gusta ni un pelo, ¿qué está pasando? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué? Hola Uf ¿Por qué se mueven? Hola Hostia puta, me estoy poniendo nervioso, eh ¿Qué cojones? No me entiendo Eh No No me fío de bajar ahí porque es que no No me fío una mierda Uf Si cuando lleguemos al 20% los pinchos siguen ahí, me tiro para abajo de golpe, vamos Es decir, sin pensarlo Porque se supone que no debe de haber pinchos Y no sé, he visto que se han movido para allá todos A lo mejor ya es auto, no lo sé, es que no tengo ni idea, pero vamos Llevo ya 20 minutazos, es decir, he empezado Ahora sí 32 minutos Voy a desbloquear el iPhone Un segundo Voy a desbloquear el iPhone Esperar un segundo que desbloqueé la SIM Voy a desbloquear el iPhone Bloqueo Mirad la puta hora, por favor No sé si se verá bien Pero son las 4 menos 4 Es decir Bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Las 4 menos 4, joder Y llevo el 16% nada más A ver Hostia, no, ahí no hay pinchos, eh, no hay pinchos Hostia Uf A ver si es así todo el rato Claro, como yo no soy el creador, no tengo ni puñetera idea Pero como sea así Me voy a ducharme Y ahora vuelvo Voy a esperar hasta el 20% Pero hostia, la mano Estar dándole clicks todo el rato Telita, eh, porque parece que no Pero hace bastante A ver Ya os digo, eh La mano la tengo jodida Uf Os prometo Que si llego Que si llego a tener que Estar dos putas horas con Ligándole así al ratón Me muero Me entra algo en la cabeza De verdad, eh Si es que me he despenado y todo el tiempo que Habéis visto, me he hecho mechas, eh Aunque no lo notéis Me he hecho mechas Bueno, me quería hacer reflejos Pero al final pues fueron mechas y nada Es lo que Lo que toca Vale, pues aquí vamos al pelo en verdad Aquí está esto bien Esto estará grabando 30 minutacos lleva esto grabando Madre mía Mi sonido está grabándose Sí, se está grabando perfectamente La cámara también se está grabando Madre mía, se está grabando todo No me lo puedo creer de verdad, eh Me está saliendo todo perfecto Pues no sé, voy a ponerme yo a jugar a geometrías aquí Porque vamos, otra cosa no puedo hacer Me voy a poner a jugar Yo me he tenido idea Sí señor No sé si se está grabando Sí Voy a intentar jugar así A ver Ole Mierda Me cago en todo Toma, eh, 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 eh Bueno, bueno Os voy a comentar cosas de mi vida, ¿vale? Porque ya que estoy muy aburrido Pues me acaban de enviar un WhatsApp y pone Madre mía Casi hay una pelea en el C Bueno, en un bar que hay en mi pueblo Ahora al salir unos Voy a ver qué salseo ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le voy a decir que estoy grabando un nivel de dos putas horas Pero... Me han dicho que al final no ha pasado nada Pero ¿por qué se han peleado? Esto... Esto... Si no estuvierais viendo este vídeo La verdad es que no os enteraríais de nada Pero el portero ha ido a separarlos y... Y que hagan lo que quieran Ni puta idea Pues... Yo es que estoy grabando un nivel de dos horas Y estoy más aburrido que una puta mierda Mira Hostia, aquí Alberto, va a salir mi vídeo Pues ya vamos casi por el 20% chavales Esto está muy bien Bueno, voy a seguir, ¿vale? Con el nivel Aquí lo tenemos Joder, se me equivoco del lado de la cámara Eh... Ahí... Ahí estamos Cago en todo Hola, hola, hola Venga, anuncios de RobTop Venga, fuera Cago en todo Joder Eh... Como me lo pase aquí en el móvil sin mirarlo vais a flipar, ¿eh? No, tío Me cago en todo Por culo, venga, vamos a seguir con el salseo Mmm... Me pregunta que qué digo Sí, jajaja Llevo 30 minutos grabando el nivel Y voy por el 20%, tío De verdad Qué ruina Joder Joder Ha hecho enfoca Hola ¡Pum! Bueno, pues ahí está Alberto, ¿vale? Que está hablando Jajaja Y nada, pues hay una pelea Y ahora me ha hablado de una chiva con la que estoy Que bueno... Mi amigos son muy cabrones Y vamos a ver fotos de Instagram La primera foto que me encuentro Es de unos tíos de fiesta, ¿vale? Cómo no De Rock Que es un... Mi ídolo, la verdad Borgore, que es otro ídolo para mí Esto nada Un chico con su novia Otra... What the fuck? ¿Qué es esto? What the fuck? Vale, no... no le busqué el sentido porque yo tampoco se lo encuentro Madre mía, una vez se ha pintado el pelo de rojo, tío Qué cojones El nivel va bien, ¿no? Sí, 21% Ahí va de tranqui Hostia, qué cabrón, unos amigos Mira, esto es un amigo mío, eh Ojo Cómo vaya con el colega, eh Puto amo el colega Aquí una con el novio, un postureo Tengo un amigo que es modelo Qué fuerte Buah Mirad Esto es un colega mío, ¿vale? Albert Hansen Con el que hizo además el concurso para el Animal Zone Los Kamesín Mirad lo que acaba de subir, vamos Voy a escucharlo por curiosidad Vale, buena esa Pues no sé por qué se para Es un trapazo, eso que quiere decirlo, ¿vale? Le gusta mucho el trap duro además Está guapo, a mí me gusta, me gusta como lo hace The Rock, otra vez Qué cabrón Power Explosive, que es otro tío que me cago en su vida Qué cabrón que es Además, me sigue en Twitter Estoy súper ilusionado porque me sigue en Twitter Y es así, muy buena persona además Le preguntó unas cosillas del gimnasio y todo eso y me respondió Así que Chapo, un tío chapo Una modelo Que sigo Hostia, mirad este vídeo, por favor Os vais a rayar, ¿vale? Yo lo he visto mil veces y me rayo Mirad lo que hace Es decir, mirad el efecto óptico Qué cojones Es decir, yo creo que le ha pegado en la... Justo aquí hace el corte y entonces pega una al lado Es que si no, no tiene Twitter Guapísimo, de verdad, ¿eh? Me encanta eso Bueno, esto es una chica, que lo sigo también De buen rollo Un amigo tocando una canción Hostia, este vídeo es bueno Chicas de fiesta Hostia, ¿por qué solo tengo fotos de ti en mi Instagram? Bueno, bueno, aquí... Estos son mis amigos para ver... Que nada, la liaron a una noche en una sala, que felicidades por vosotros porque... Parece que os ha salido de puta madre Y oye, me alegro Hostia, este es Dan Bilzerian, ¿vale? Que es un... Este es un jugador de póker, que es uno de los deportistas Entre paréntesis Con más dinero del mundo Y flipas Aquí los mismos chicos Los dos Hello, hello, Monday girls Fiesta Fiesta Más fiesta, más fiesta, más fiesta, más fiesta, más fiesta... Voy a preguntaros Voy a preguntaros Es decir... Voy a poner en Twitter Hay... A ver, una cosita A ver, espérate Voy a hacer en Twitter Voy a ponerlos en Twitter Preguntas Para que me preguntéis en directo, ¿vale? Es decir, voy a decir que estoy en directo Aunque vosotros que no En verdad sí estoy en directo porque os lo voy a decir en cuanto me respondáis A ver... Vale... Hacedme preguntas random Todas las preguntas salen, ¿vale chicos? Pues voy a esperar a que empiecen a preguntarme Y... Así pues... Tenemos algo de lo que hablar Porque si no ya os digo Vamos por el 25% que es un cuarto del nivel Todo lo que nos queda por delante de noche, por favor Son las cuatro y cero seis Nos queda, nos queda Vale, ya tengo cinco notificaciones Perfecto Venga tío, ¿pero qué preguntas me hacéis? Vale... Primera pregunta, chicos Aquí... Joder, no sé, un capullo Aquí uno sí, algo se ve Pues bueno, el Costa 2,3k me dice ¿Te gusta el pollo? Me gusta el pollo Es más Espérate un segundo Bueno, no Aunque mira... Bueno, no Iba a ir a mi cocina por pollo, pollo, pollo Pero no No voy a ir al final JuanDBX Me pregunta A ver si sale por aquí Bueno, es que no enfoca una mierda, eh Esto No enfoca absolutamente nada Me dice ¿Eres puto? Dijiste que todas salían Pues... No, no soy puto Pero... Has salido Siguiente Retweet al fijao con chue Geometridas Me pregunta ¿Harías un collab conmigo en FL Studio? Pues claro que lo haría, joder ¿Si sabes? Sí, por supuesto que sí, claro Sin problema Marce me dice Marce me dice ¿Y nuestro nivel? Es verdad Es verdad Ya me funciona Geometridas Así que... Escúchame cuando quieras AlexYoutube Ostia, espérate, espérate AlexYoutube me pregunta ¿Te gustan los patos? Y eso a que viene No me desagradan Yo que sé No es que me gusten Pero tampoco me desagradan Idzitlex Me pregunta ¿De dónde salió el nombre de Snyder? Responde, please Nombre de Snyder Ya lo he contado Pero bueno, como tengo aquí muchísimo tiempo Para explayarme Voy a contaros que El nombre de Snyder salió De World of Warcraft Es decir, yo jugué a World of Warcraft Y mi primer personaje de World of Warcraft Se llamó Snyder No tiene más complicación, ¿vale? Siguiente pregunta ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos Eso me lo ha puesto JuanDeBX Prefiero no responder Porque es que no... No sé qué cojones decir Brad Zell me pregunta ¿Patatas con alioli o hamburguesas? Mmm... Hamburguesa No me gusta nada el ajo Pero es que... Odio el ajo No puedo con el ajo Es decir... Yo y el ajo... Blanco y negro Nada ¿Cómo te cortas el pelo? Pues mira Te lo voy a hacer además en directo El señor Fal95 Me pregunta ¿Cómo me corto el pelo? Pues mira... Hago así... Esto me lo rapo por las... Bueno, yo de principio Así... Me rapo hasta aquí Es decir, me lo corto Al cero, al cero, al cero Aquí me lo dejo al uno Dos... Aquí esto ya me lo cortan con tijeras Y esto también me lo cortan con tijeras Y yo ya después... Pues mira... Tengo así... Me puedo poner... A ver... Vale... Me lo puedo despeinar totalmente Que después hago así... Y se me queda ya... Peinadito... Es... Una suerte que tengo... Yo creo... Pero vamos... Es así de fácil... No tengo más complicación... Mmm... A ver dónde estamos... Que como se me va cargando esto... Aquí... Pablo Carrasco XD me pregunta... ¿Qué te motiva a seguir? Pues me motiva a seguir... Que os gusten mis vídeos prácticamente... Vamos... Me gustaba... Yo que sé... ¿Qué fue más rápido? ¿El verificado de guitar? ¿O que alguien se pase el longest... Lever... Ever... Tuvas Milate... Me ha puesto esto... Pues mira colega tío... Vas a salir en este puto nivel... Y... Yo creo... Que... Va a ser más rápido esto... Porque me lo voy a verificar... Ya loco... Félix en Geometridas... Me pregunte... Me pregunta... ¿Por qué... Para qué... Quieres... Saber eso... Si no eres... Cien... Científico... ¿Eh? Mister009... Me pregunta... ¿Cómo te consideras haciendo un remix de música? Pues la verdad es que... Hostia... Espera... What the fuck... Que esto... Está volviendo a su sitio... Ojo... 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 Hostia... Que me tengo que dejar las preguntas... Chicos... ¿Que cómo me consideras haciendo un remix de música? Bueno... Ni bien ni mal... Siguiente... ¿Has conocido a Guitar Bike Ramónica en la vida real? No... No he conocido a ninguno... Jaja... Saludos... Jaja... ¿Cuántos años tienes? 18... ¿Quieres Doritos... Jamón... ¿Qué cojones? Souls or Riot... Souls... Para mí... Conocí Geometry Dash por Greth... ¿Cómo iniciaste... Tu carrera de Geometry Dash? ¿Cómo no...? Hostia... Es que... Me da miedo eh... Esto... Ah... Se está yendo ahora para el otro lado... Esperaros un segundo... Es que... Estoy aquí... En plan... Leyendo el móvil... Así... Toda la vez... Y me da miedo por si muero... Espero que ahora se ponga para el otro lado... Y pueda volver a bajar otra vez... A ver si es posible... Vale... Pues si... Vale... Uff... Menos mal que tenía el móvil cerca de lo que... Es la pantalla... Y he visto que esto se empezaba a mover... Y he dicho... Hostia puta... Vale... Pues ya puedo... Volver otra vez a explayarme en cada pregunta... ¿Quién es mejor? ¿Soul o Riot? Dijiste que todas salían... Axel... Para mi gusto... Es mejor Soul... Además es muchísima mejor persona que Riot... Para mi gusto... Ya os digo... Vale... ¿Cómo conociste Geometry Dash? Pues lo conocí por TheGrefg... Vale... Porque... Empezó a subirlo... Me gustó... Y como encima es mi amigo... Pues dije... Pues venga... ¿Por qué no? ¿Cómo iniciaste en Geometry Dash? Salúdame please... Pues... Hola... ArturoXT... O... El Erizo... Sky... Pues... Me inicié en Geometry Dash... Pues dándole... A Start... No sé... ¿Cómo lo conociste a Guitar... Y a los demás de la comunidad... Con los que hablas? Pues a Souls... Lo conocí porque era suscriptor mío... Y él no tenía ni nada de suscriptores... Y me habló y me dijo que quería hablar conmigo... Y yo hostia... Pues feliz de la vida... Y así es como conocí a Souls... A Bycraft... No tengo ni puta idea... La verdad... No tengo ni... Es que no lo sé... No tengo ni idea de verdad... Y a Guitar igual... Hostia... ¿A Guitar? ¿Por qué lo he conocido yo? Hostia... Ahora mismo me he caído de verdad... También es que son las 4 y cuarto de la mañana... Y estoy... Buf... Let's Shadow... Uno o no... Me pregunta... 60 más 80... Es la raíz circular de 69... XD... Copa de Gol... Es un líder... ¿Tú darías un collab conmigo? Supongo que me conoces XD... Saludos Crack... Uff... Quiero malentonarme... Y voy a decirte que sí... Vale... Te digo que sí... Y tengo los cojones de decírtelo... ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste... Y se te cayó el jabón en la pierna... De Guitar... Mientras se pasaba Super Sonic... Sin... Speedhack... Eso... By Crunchy me lo ha preguntado... Pues la última vez que me duché... No lo recuerdo tío... Así que ya todo lo demás no te lo puedo decir... Joshua Soto me pregunta... ¿Has comprado el HXD? Sí... Ricardo López World The Golf 714... Me pregunta... ¿Cuál es tu nivel favorito en Geometry Dash? No lo sé... No lo sé... ¿Subirías Dash Steel Path 2? Salúdame... Eso me lo ha preguntado... XX Song Gamer 47XX... Pues sí... Voy a subir... Además... Os lo corroboro... Porque estoy hablando con el creador del juego... Y oye... Estuve hablando... Me llevo bastante bien con él... Y... Tranquilos que voy a subirlo... Andy37 Geometry Dash... Me dice... Te sigo en Twitter... Pero no en Youtube... Te molesta... Saludos... Mr. Mike10Jose... Me pregunta... ¿Para cuándo cataclimbs? ¿Para cuándo cataclimbs? Todo esto... Vale mucho más que cataclimbs... Colega... Mira... Yo tengo trofeos que... Gente de Geometry Dash... Mira... Y muchas medallas... Todo esto... Es mierda... Es decir... Es puta mierda... Tengo muchísimas cosas que... Son más que cataclimbs... Tío... Es decir... Por favor... Campeón oro... Es decir... Mira... Para cuándo cataclimbs... Me da igual... Tengo muchas cosas... Que me influyen más en mi vida... ¿Vale? Así que parad de decírmelo... Porque no paráis de decírmelo... Venga... Siguiente... Delclin me pregunta... ¿Es real Guitar Craft? No... Os digo yo... Que no es real... Es decir... Hay cosas que puede que sean real... Pero eso no es real... Siguiente cosa... XXD... Givi... X... Axel... Me pregunta... ¿Te gusta... La... Leche? Pero... Esperad... Os voy a enseñar... Cómo está puesto... Es decir... A ver aquí... Es que... No se entiende un capullo... Vale... Lo voy a alejar un poquito... A ver si se ve... Vale... No sea un capullo... Pero... Fatal... Fatal... Yo creo que lo he hecho caso... Porque si no... No es normal... Darkus26... Me pregunta... ¿En qué juegos y actividades... Te consideras bueno? En World of Warcraft... Me considero bueno... Y... En actividades... En deportes de contacto... También... Probablemente... Y ya está... Minpok... Me pregunta... ¿Por qué no te pasas demons? Pues no me paso demons... Porque prefiero hacer tonterías... Como esta... De tirarme dos putas horas... Delante del ordenador... Sin hacer una mierda... ¿Te gusta el biker a rojo... O el azul? Supongo que el azul será guitar... No sé... Me gustan los dos... Yo que se lo... Le tengo cariño aquí... En el pechamen a los dos... Así que... Me gustan... Si tuvieras que darle un beso... A biker o a guitar... ¿A quién se lo darías? No sé... ¿Qué? Así que... Lucas... Yecla... No te voy a responder a eso, tío... Porque... A ninguno, tío... Es decir... Por favor... Reimundo Hernández... Me pregunta... Si te dieran la oportunidad... De viajar por todo el mundo... ¿Lo harías por mar o por aire? Buena pregunta, eh... La verdad... Es que no sé... Por aire... Me gusta mucho más el avión... La verdad... Debo de reconocerlo... Yeres... Me pregunta... ¿Me darás followback? ¿Cómo que si te daré followback? Es que no te sigo... ¡Hostia! Que he dejado de seguirlo... Claro que... Claro que te doy followback... Coño... Si eres... Suscriptor mío desde ahí... Así... ¡Pua! Para que veáis que a los suscriptores quieres... Al final les hago cosas... El otro día además... Le regalé un geometría a un suscriptor... Que no paraba de comentar en mis vídeos... Pero desde hace... Medio año... Y dije... Hostia... Toma... Yo diría... Es para ti... Porque te lo mereces... Chaval... Jamnordis123... Me pregunta... Your name is... John Cena... Tuturutu... No... 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 No, muñeco... No, 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 no. ¿Muñeco de qué? Ripe Cataclimbs Only by Guitar me pregunta... ¿Cuál es tu videojuego favorito? Pues me lo paso súper bien con World of Warcraft, pero últimamente he conocido Osu. Y es que es un juego que me encanta porque encima tiene las canciones que a mí me gustan. Y me lo paso súper bien. Creo que Tax me pregunta... ¿Cómo se te ocurrió el nombre de Schneider YouTube? Lo acabo de decir. Assassin HD me pregunta... ¿Te pica el culo? No, la verdad es que no, ¿eh? Ahora mismo no. Sergio Dubon me pregunta... ¿Tienes alguna habilidad especial además de jugar muy bien Geometrials? Te voy a ser sincero, yo no soy Geometrials, no soy un pro, ¿vale? No juego lo que es bien, 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 bien. Pero sí, yo que sé... No sé. Sí, algo tendré por ahí, digo yo. Si no, pasarían de mí. ItSploid dice... ¿Puedo ser la última pregunta? Pues no, tío. Porque me van a venir seguro unas cuantas más. Venga, seguimos. Señor Juarma me pregunta... ¿Te gustaría tocarme guapo? No lo he entendido. De Dani YouTube me pregunta... ¿Hay algo entre tú y Bycraft? Pues sí, somos amigos. ¿Para qué te voy a mentir? Gallitos Rosales me pregunta... Gallitos Rosales me pregunta... ¿Cómo lo conociste a Guitar y a Souls? Pues... A Souls ya os he dicho cómo lo conocí, pero es que Guitar ahora mismo... Os prometo que no me acuerdo, es que no lo sé. No tengo ni puñetera idea. ¿Te gusta la posición 69? Sí. Eso me ha preguntado... JDFG12. Pues la verdad es que sí, no te voy a decir que no porque sí. Bueno... UserMark10 me dice... ¿Puedo ser la primera pregunta? Pues no, porque ya he dicho unas cuantas más. ¡Ué! Se ha parado, se ha parado. ¿Por qué, por qué, por qué? Vale, esperad. Vale, ya estamos otra vez, chicos. Voy a poner así... Y voy a echar una fotito para Twitter para que veáis que de verdad estoy respondiendo a estas preguntas. ¡Gracias! 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 Mira que te dan por culo De hecho un 58% Te quejarás eh hijo de puta Te quejarás de mi Puto vídeo de una puta hora y pico Te quejarás eh Así que nada más chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y ya os digo chicos Yo creo que esto es así vale Que de repente los pinchos se van para un lado Se van para el otro Y no tiene nada más nuevo Así que nada yo creo que Lo podría decir que lo he completado al 100% Porque que queréis que os diga Este nivel es una puta basura Y es que no tiene más vale Es que de repente empiezas así a hacer un poquito el pavo Y ya está Y no tiene nada más nuevo Todo lo que podríamos explorar Lo hemos explorado Así que nada más chicos Espero que os haya gustado un montonazo este vídeo Y todas las cosas que os he enseñado Y nos vemos en el próximo Adiós Chau 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 Chau